y grandes amigos del youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más y lo que vamos a hacer es esto pero claramente necesito buscar una mina bueno yo encontré una y eso es lo que vamos a hacer voy a agarrar armas voy a agarrar cosas para ir a minar y ahora voy a agarrar armamento ok una espada, una pala, un pico, un hacha, este... arcos, un arco y esto va a ser lo siguiente tienen que agarrar antorchas tendrán que agarrar antorchas que no se los olvide claramente porque a mí ya me pasó una vez fui a la mina sin antorchas bueno, bloques tiene que ser de madera tienen que guardarlo todo lo siguiente tienen que agarrar agua y lava lo siguiente tiene que ser lo siguiente tiene que ser es una mesa de carteo una cocina bueno, esto no pero lo que se requiere es el carbón bueno, continuaremos y ahora lo que tenemos que hacer es buscar y ahora lo que tenemos que hacer es buscar eso es lo que pasa bueno, continuaremos manchanas de oro chuletas toda la comida tiene que ser cocinada esto pan y bueno nos veremos en un ratito hasta nos vemos en 5 a partir de y regresamos nuevamente mis compañeros con esto y con esto y montamos a la mina bueno continuemos con el videito bueno tienen que entrar a la primera mina que encuentran o si no esto no va a valer muy vergüenza en serio en serio esto tienen que ya puedo salir de ese lugar fue difícil pero puedo conseguirlo por ahorita no he encontrado ningún bicho ahora no en algún momento encontré la otra cueva voy a ah no hay otra cueva ay 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 ah no hay otra cueva así lamas y de Por cierto, si quieren que suba más videos de estos No paren de darle like Y suscríbanse Estos son los primeros bichos que encuentro Estos son los primeros bichos que encuentro Amigos míos, lo siento si no pude hablar mucho Pero yo empecé a oír ruidos y no supe de dónde eran No, pero el otro superó Amigos míos, lo siento si no pude hablar mucho Amigos míos, lo siento si no pude hablar mucho No, 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 no No sé dónde acaban de las entorchas Amigos míos Amigos míos Amigos míos